La exdiputada controvertida Eva Cadena denunció que hombres armados dispararon contra el vehículo de su hijo en el municipio de Las Chuapas, de donde son ellos. Esto ocurrió ayer y esta mañana ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Eva Cadena dijo que con este ataque tratan de amedrentarla. Recordemos que Eva Cadena está acusada de enriquecimiento de financiamiento ilícito, más bien para campañas luego de que apareciera en una grabación recibiendo dinero supuestamente para Morena en las pasadas elecciones. Es evidente que nuevamente quieren callarme, quieren amedrentarme y ahora a costa de la vida de mi propia familia. Hay un tinte político de trasfondo, ya que no fue un intento de secuestro, fue un intento de asesinato de gente anónima, encapuchada y que para mí es muy preocupante. Por este medio quiero solicitar al gobernador que se nos ponga la atención adecuada. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.